Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes No me mientas ni no seas sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti, dime qué sientes por mí Sé que estás ahí Háblame de ti, quiero saberlo Oye niño, no tengas miedo, no me entiendes de lo que quiero Oye niño, tú seas mía, sabes bien que solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No lo entiendo, sé que tienes miedo, solo quiero un beso One, two, three, go No me mientas ni no seas sincero, sabes lo que quiero One, two, three, go Si cierran los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti, dime qué sientes por mí Sé que estás ahí, lo puedo sentir Háblame de ti, háblame de ti, quiero saberlo Oye niño, no tengas miedo, no me entiendes de lo que quiero Oye niño, tú eres mía, sabes bien que solo te quiero a ti Oye, niña, no tengas miedo No entiendes de lo que quiero Oye, niña, tú sos mío Sabes bien que es todo, te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Solo te quiero a ti